¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenas noches, hoy Puerto Rico está de fiesta. Hace solo unos minutos acaban de nombrar al pelotero puertorriqueño Edgar Martínez para el Salón de la Fama. El Quinto Boricua. El Quinto Boricua. Y me dicen que hay tremendo party en Dorado. Mire mi hermano, así que muchas felicidades para el puertorriqueño que ustedes saben que él firmó nada más y nada menos por cuatro mil dólares. Lo fueron a buscar a Dorado. Y yo, mire cuatro mil pesos ahí, si los quieres. Dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Si no es más nada. Después el valor de él era de como 18 millones y después se casó con la hija del dueño del equipo y entonces siguió por ahí. Pero es el primer pelotero que es este bateador designado y es puertorriqueño y está de party. Así que el pueblo de Puerto Rico se siente sumamente orgulloso de Edgar Martínez. Un pueblo, una isla tan pequeña como esta, ya con cinco peloteros. Y los que faltan, ¿por qué? Yo creo que Iván... Yadiel. Bueno, Iván ya cayó, pero me refiero a Yadiel Molina. Ese es Carlos Beltrán. Y los que faltan, ¿verdad que sí? Los muchachitos nuevos que si siguen por ahí van a llegar también. Pero nada, ustedes saben que se acabaron las fiestas de la calle San Sebastián. Un millón de personas dijeron que fueron para allá. 300 baños públicos. Bueno, las alcantarillas se desbordaron. Las tuberías, ya tú sabes, que si llegaste con pestanini fue que pisaste ahí. 372.530 libras de basura. 436 estaciones donde atendieron estos casos. Fueron 436, perdón, casos que atendieron por personas que se enfermaron. Se marearon. Por el calor. Estaban muchos de ellos mareaditos y se fueron a atender. Pero está bien, de un millón 436 personas, ¿verdad? Que entonces decían, ¿y qué pasó? Demómente perdí conocimiento. Y viendo cabezudos por todos lados. El domingo nada más, 54.594 los que tomaron las guaguas de las estaciones de Virán Bison. Eso nada más. Ahora, imagínense, un millón de personas en esta fiesta. Estuvo el chino josco este año. Este año, sí. Pero el pueblo se portó bien. Estuvieron bien organizadas. Estamos contentos con eso. Oye, el año que viene van a extender un día más. Y está brutal porque Carmen Yulín fue la más que se gozó esto. Oye, yo la vi cantando. ¡Acho muñeca! ¡Acho muñeca! ¿La vieron? Estaba cantando. Después estaba otra. ¡Que se Chávez! ¡Que se Chávez! ¡Chávez! ¡Que se Chávez! Y vean este video que también estuvo ahí con los Rivera Destino. Vean este video. ¡Vean! Los Rivera Destino, hermano. Oye, están pegados. Están pegados con ese tema. Están pegados. Sí. Así fue que le dije. Se fue, de mi vida te boté. Bebé, yo te boté. ¿Qué? ¿Rimo? Es así. Lo que no sirve, no lo reciclo. Qué lindo. Así que de mi vida muévete, te vete. Ya yo me cansé de tus mentirosas. ¡Mentirosas! Ahora hay una más dura que a mí me tiran. Tú eres pasado y el pasado nunca oirá. ¡Vamos! ¡Zumba! ¡Hey! ¡Oh! ¡Dice! ¡Oh! ¡Arranca pa'l cara! ¡Eh! ¡Bueno, bueno! ¡Eh! Mi cuerpo no te necesita. Lo que me reúne sucio en la placita. ¡Venga por aquí, muchachos! No creo que lo nuestro se repita. ¡Ay, bebé, yo te boté! Ese es nuestro hashtag de la noche, ¿verdad? Sí. Con los Rivera Destino. Los muchachos, el aplauso para los amigos que nos acompañaron en ese ratito donde la Yulín, la Yulín cantó muchísimo con ustedes allí. Sí, sí, sí. Fue una experiencia, ¿verdad? Única. Me parece que era fanática de ver la canción. Es fanática, se la sabe completa. Completita. Lo felicitamos. Y ustedes están pegados con esa canción tan bonita. Sí, sí, bien, bien, linda. Bien, buena, bien profunda. Bien simpática. Y bien simpática. Y nuestro hashtag de hoy tiene que ver, ¿verdad? Sí, te boté. Ok. Bueno, pero a mí no me lo... Ah, ¿tú quieres que lo diga completa? Claro, está. Ah, está bien. Solamente entregarremos en su amigo, en el hashtag. Te boté. Ahí está. Ahí está. Y participa, ¿verdad? Y participa. Mira, te boté de la fiesta, boté de las calorías que me comí, boté del gimnasio y no fui. Y con eso nosotros vamos con la doctora Aporo. Gato Cerrado. Gato Encerrado. Muy buenas noches y bienvenido a Gato Encerrado, mis amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa tan delicioso, tanto que te gusta a ti. Vamos a comenzar con este mensaje que es de interés para todos ustedes. Y dice así. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbado que tienen los guapos al caminar. La mano siempre en los bolsillos de su gabán para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Muy triste. Muy triste. Un mensaje de un tal Rubén Vlades. Permiso, doctora, permiso. Sí. El anuncio a esta cámara aquí, por favor. ¿Cómo no? Sí. La familia Tazo sigue arrasando. Ahora con su nuevo modelo en madera prensada importada de África, el mallete Tazo, número 3000, modelo 2019. Llévatelo ahora y di que la doctora Aporo te lo mandó. Las cosas están malas en Jallalía y ahora vamos a integrar comerciales en este segmento. Ya, ya. Habiendo dicho esto, vamos inmediatamente a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, a este tipo se lo llevan como el pescado por la boca. Este hombre es mi amigo. Hace 20 años que somos amigos y yo nunca le he dicho a nadie que se la pega a la mujer. Gato encerrado. Muy interesante. Bueno, vamos a ver, vamos a conocer los litigantes. ¿Cómo se llama y el motivo de su demanda? Shh, 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 shh. Doctora, yo me llamo José Creto. ¿Tu nombre? José Creto. Creto es apellido. José es mi nombre, José Creto. Bien, ¿ok? Shh, shh, shh. Doctora, mira, este hombre, yo lo conozco desde que somos jóvenes. Este hombre, nosotros nos graduamos juntos. Nosotros nos casamos juntos. Nosotros chisteábamos juntos. ¿Usted me entiende, doctora? Mira, shh, shh, shh. Yo no puedo más con la chotea. Era este hombre. Este hombre me choteó. ¿Usted ha ido a una granja? ¿Doctora, ha ido a una granja? Claro, sí. ¿A vos te lo ha visto allí? Dice, este es un puerco. Por favor, vamos a evitar ese tipo de insultos en mi programa. Ya, ya. Vamos a ver, cuénteme en qué lo choteó para ver si yo lo puedo ayudar. Shh, 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 shh. Este hombre viene y me chotea al frente de mi esposa porque yo vengo y le digo a él, mira, voy a estar en tu casa. Voy a ir para tu casa. Y le dice, ah, para mi casa tú no vas, tú vas a ir ni que para el poder se ha llevado. Y yo, mira, 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 choteándome al frente de mi mujer. Mira, yo no puedo. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe estas criaturas que comen queso? Que se pasan en la alcantarilla. Ajá. Ajá. Shhh. Jajajaj. Shhh. 250 dólares de multa. Para que siga con los shhh. ¿No ven que está en televisión? ¿Usted habla bajito? Aquí le subimos el audio. No sea morón, idiota. Dios mío, oye. Qué canalla, oye. Oye, cuénteme entonces. ¿Usted estaba en algún lugar o qué fue lo que pasó? Bueno, bueno, pues yo estaba allí en la tanguita Happy Place. Usted sabe que eso después de la una se pone bien bueno. Después de la una de la noche, viste. Pero es la mañana para algunas personas. Pero él viene y le dice a mi mujer, ¿dónde yo estoy? Eso no puede ser así, doctora. Ya, doctor. Happy hour. Los viernes, ¿no? Yeah. This is very good. ¿Ah, sí? Yeah, mucha tanguita. Ah, usted. Mucha tanguita. Bikini, bikini. Ah, ¿sí? Yeah. Usted, ¿usted se mete mucho ahí? Yeah, ¿no? 250 dólares de multa para usted. Por estar con la fría dándosela ahí. Oh, my God. Ok. Bueno, vamos a ver. Dígame su nombre y cómo se defiende. Pancho Tavares. Pancho Tavares. Viste, viste. Hasta su nombre lo dice. Tavares. ¡Juancho Tavares! ¡Un chota! Si se lo estoy diciendo, doctora. Mira, mira, mira. Shh, shh, shh. Ok. Adelante, Juancho. Dígame. Bueno, yo, este hombre y yo, somos amigos hace más de 20 años. Y yo nunca le he dicho a nadie que el malvete de él es trapeado. Chota, 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 chota. Díselo. Yo, yo nunca le he dicho a nadie que él se roba los cubiertos en la cafetería porque no quiere fregar en su casa. Chota, 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 chota. Chota, chota. Yo nunca le he dicho a nadie tampoco que él se mete en el lóndroma a oler la ropa de ¡Eso fue una vez! ¡Ay, perdón! ¡Eso fue una vez! ¡Eso fue una sola vez! Oye, la verdad que aquí el chisme, esto está, antes de que esto aquí se descontrole, ¿alguien tiene algún testigo? Yo, doctora. Ajá. Dígame. La esposa de él, que por cierto, se quiere divorciar de él. Chota, chota, chota. Bueno, que entre la testigo, por favor. Salud, doctora. Dígame si tiene que añadir algo a este caso, por favor. Mire, doctora, realmente yo vengo a defender a este buen hombre porque él es un buen vecino, siempre nos da los buenos días. Él es tan bueno, doctora, que él me dijo lo que el sinvergüenza de mi marido me estaba haciendo. Y ella tampoco es ningún angelito, ¿sabes? Ella la dice el capo a un lado y después se va para otro. ¡Chota, chota, chota! ¡Qué bueno! O sea, tú acabas de destruir un matrimonio así a la soltada. ¡Bien fácil destruir un matrimonio aquí! Tremendo. ¡Continúe, dama! Mire, yo no quiero seguir más con mi marido porque es un tráfala. No quiero. Él siempre está con un nebuleo, un misterio y nunca me dice nada. No quiero nada más con él, doctora. Nada más quiero con mi marido. ¿Por qué? Porque tú dices que tiene un nebuleo. Sí, siempre y con un misterio. Todo el mundo tiene secretos, doctora. No es transparente conmigo. Todo el mundo tiene secretos. Todo el mundo tiene secretos. Yo creo que metí las patas. No, no, yo creo no. Yo sé que metiste las patas. Pero yo creo que todo el mundo tiene un secreto. Yo tengo mis secretos también y no... Me las hice con Steve Higuera, W. Intercambio en el presbiteriano. Bueno, pero, ok. ¿Esta es la primera vez que su amigo lo chotea a usted? No, la primera vez. No, doctora, mira. Estoy callado. Díganme, yo iba a vender mi casa. Ajá. Y este hombre viene a estar diciendo que ni que la cablería está todo apelada. Sí, estoy anotando. Que si la tubería está mogosa. Eso fue lo que él dijo. Ponga ahí que eso fue lo que él dijo. Y luego dice que el pozo o muro. Mira, shh. También estaba desbordado. Por eso no hay que decírselo a nadie. No pude vender mi casa por culpa de este hombre. Doctora, usted dice que está escribiendo. Ahí va usted lo que está haciendo el muñequito. ¿En qué escuela de derechos usted le enseñaron a dibujar muñequitos así? Ok, por favor, que regrese. Coman. Coman, déjeme. Coman. ¿Viste que se lo digo aquí? Que es un chota. Chota, chota, chota. Ok. ¿Y te lo dijo en inglés? Para que respete. Ok. Luego de haber sacado el dibujito que estaba aquí y todo esto, yo quiero que el público lo diga conmigo. Te doy una multa de 250 dólares. Para cada uno del público por lambeojo. Se le va a estar cobrando la salida uno por uno. Doctora, doctora, por favor. Por presentados e intrometidos aquí. Ya. Ok. Doctora, no haga eso. Él es un hombre honesto, de verdad, que no haga eso, por favor. Que no haga eso. No. Ustedes son hermanos, no se han dado cuenta de eso. Bueno, bueno. Ustedes son hermanos. Todavía, honestamente, no ha hecho nada, honestamente, para que me demuestre que sea mi hermano. Él y yo. Me ha hecho tiempo a mí nada más. Él y yo somos gemelos idénticos. Ah, ustedes son gemelos idénticos. Ella no ha hecho nada, ella no ha hecho nada en mi contra. Yo le he hecho su... Pero tú estás seguro que tú quieres demandar. Pensándolo, aquí seguro que... Míralo bien. Estos hermanos son gemelos idénticos. Pero cómo yo lo voy a perdonar si él me chotea a mí de cara a frato. Pero míralo, ven. Ah, míralo bien. Tú y yo somos hermanos de hace más de 20 años. Tú eres mi hermano. Claro. Tú eres mi hermano y fui para por la vaca ya. Tú eres mi hermano, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando nos pusimos fresco en aquel bar y el tipo nos... Ah, yo me tumbaron dos dientes, me acuerdo. Dos dientes, dos dientes le tumbaron. Pero verás, shhh. Ok. Bajito, bajito, él siempre... Yo creo que esta demanda no debe ir. Ya. Ustedes son hermanos y ustedes se quieren. Míralo, míralo a las caras. A las caras los estoy viendo porque les voy a empujar 250 dólares de multa a cada uno por hacerme perder el tiempo aquí. Hacerme perder el tiempo aquí. Así que no hay... ¿Cómo... Ay... ¿Cómo esto? 250 dólares de multa al baterista de la banda por tocar cuando no le toca aquí no hay caso y usted que me estaba diciendo que le dé más vamos a darte mil dólares de multa a ti también me voy a curar dando multas aquí así que aquí no hay caso no hay caso he dicho gato encerrado gato encerrado mira para allá mira para allá que clase de desastre hermano las fiestas son chéveres para los visitantes para los dueños de los negocios pero para los residentes de viejo San Juan y los que tenemos que atender los negocios para los borrachos es el verdadero infierno hermano bebé yo te boté te digo anda y bebé yo te solté para el cajón yo te senté y usted se fue y usted se fue de mi vida te boté bebé yo te boté déme un palo doble usted déme algo de beber déme un palo de beber ok muy bien ustedes no piensan cogerse nunca en la vida un break nunca no por supuesto que nosotros nos cogimos un break ok desde cuando tú no nos ves a nosotros a ver pregunta que te hago pues mira si mal no lo pienso yo lo vi el miércoles cuando empezaron la fiesta el jueves el viernes el sábado el domingo todos y cada uno de los días que duraron las dichosas fiestas gracias por validar mi punto pregunta que le hago que día es hoy martes 22 de enero gracias o sea que nos cogimos un break porque si hoy es martes 22 de enero ayer fue el lunes 21 de enero y nosotros no nos vimos el día de ayer claro que no nos vimos porque nosotros no abrimos abrimos los lunes idiotas eso es verdad yo estoy abriendo ahora hoy pero espérate espérate vamos a organizarnos que me tienen confundido hoy es martes 22 martes 22 y la última vez que tú nos viste fue el domingo ajá claro que pasó con el lunes ay Dios mío tú me estás asustando en serio hermano que tú no te acuerdas de lo que nosotros hicimos ayer lunes borrado con completo ay viejo yo no estaré perdiendo mis facultades mentales imposible imposible que tú estés perdiendo tus facultades mentales si tú nunca las has tenido si tú nunca las has tenido no no espera que esto es serio espera aterrizo que tampoco así nos vamos a vacilar con lo que está pasando Paco seguro Paco ven acá hermanito no será que tú estás padeciendo de demencia senil tú también brutus no yo brutus tú viejitos que gracioso no tampoco así tú sabes porque yo no yo no seré el tipo este que sale en el programa de ritmo de por la tarde el del valle este Nelson Nelson del valle pero tampoco soy don Francisco tú sabes oye espérate no espérate escúchense esto hablando de don Francisco esto es una noticia seria saben que encontraron el acta de nacimiento de don Francisco en Buste ¿dónde? te lo juro en Buste ¿dónde? le encontraron en las pirámides de esto estaba metida en el anuario del cuarto año de Luis Francisco Ojeda déjenme relajo déjenme relajo que yo estoy asustado yo creo yo creo que yo estoy estoy perdiendo estoy empezando a perder la memoria de verdad ustedes no se habrán ido a beber como todos los días eso es lo que pasa que qué que yo bebo de verdad ¿desde cuándo? ok pues esto entonces es serio de verdad espérate Paquito siéntate aquí hermano no no siéntate un momentito aquí hermano mira Rizo por favor tráeme una cerveza cualquier cosa que tenga alcohol pero rápido porque tenemos que volver a traer a Paco al mundo del alcohol por favor está bien está bien está bien está bien está bien cerveza eso me suena cerveza cerveza yo estoy variado yo estoy pero está frío tengo el calor frío está frío me acuerdo de una cosa que la gente bebía para calentarse que se llamaba brandy no no coñac coñac eso mismo coñac que era bien caro era bien si yo no lo podía beber porque no lo podía pagar no pero Rizo no puede servir algo para ayudarte Rizo Rizo dame un palo de coñac pero rápido que te digo que ayuda a la Paco ok ok voy por ahí voy por ahí ya lo escuché estoy mal estoy mal creo que me voy a liar no estoy sorda este reguero que hay aquí ok aquí está que hago con la cerveza yo me la bebo yo me sacrifico no te preocupes vamos a ver ¿qué pasó? esto no es coñac no eso es Hansan y Tyson como este dijo que te dieran lo primero que tuviese alcohol pues ahí lo tienes ave maría que rapidito te diste cuenta que eso no es coñac brother no la pudimos coger claro que no tú eres perversa tú eres mala sí lo soy soy bien mala tú eres un ser bien perverso bien malo tú eres tan perversa que Tomás Rivero ha echado a lado tuyo no es el tiburón ya está ahí a lado tuyo es un gupi es como Nimo es un gupi dame dos tragos que yo los pago mira a mí me gustaría saber qué pensaron sus esposas el domingo cuando ustedes llegaron a sus casas después de cinco días rendidos y llegaron en un bar pero espérate ¿cómo tú sabes que nosotros llegamos en un bar chicos porque ustedes salieron de aquí el domingo bien rendidos a buscar el carro volvieron con el rabo entre las patas porque no sabían dónde habían parqueado el carro y tuvieron que pedir un hume pero tú sabes qué que fue peor para que tú veas ayer el lunes tuvimos que hacer una querella porque el carro se lo robaron de verdad se lo robaron pues perdón lo siento mucho no te preocupes mira ¿qué dijo tu doña? nada ¿qué? no no te lo juro te lo juro desde que llegué llegamos el domingo en Hugo a la Casa mi mujer y yo no hemos cruzado ni una sola palabra de verdad te lo juro ¿y ese milagro? es que no está en Puerto Rico está en Miami de vacaciones en casa el hermano entonces yo cogí y le metí un embuste tú sabes para no decirle que me iba para las fiestas de la calle con Paco le dije que me había dado influenza y a cada vez que ella me llamaba yo contestaba el teléfono yo contestaba mi teléfono y decía no 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 mi amor no se preocupe yo me tenía que levantar ahora para tomarme los antibióticos y no 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 dame una terapia respiratoria no no es que ustedes no sirven no no de verdad mira ve acá y que embuste tú te inventaste no no yo no me tuve que inventar ningún embuste ya este se lo había inventado pero espérate como es eso si este tenía influenza yo como su mejor amigo era su fiel enfermero exactamente ustedes son dos tráfalas dos tráfalas que tenemos más suerte que la gente que se ha ganado la lotería de Hamilton así es si tú te la has ganado no no has ido a Hamilton se acabó no he ido no caramba que pena tan grande me la ha contigo pues porque fue mi mujer la que llamó a la mujer de Paco a Luli y le pidió por favor que Paco fuera a casa para ayudarme con mi influenza para que me haya y yo como como estoy vacunado y desparasitado exacto y soy su mejor amigo no le podía decir que no mira que suerte tú tienes porque es hora de tus medicamentos y llegó el jarabe para todos aquí está y en serio ustedes se creen que sus mujeres se tragan esos cuentos que ustedes le tiran no por supuesto que no y sabes que es lo mejor que me importa un soberano carraízo no me importa a mi me importa no tú sabes que pasa Rizzo que después de muchos años de casados te voy a explicar las parejas juegan esos jueguitos para mantener cierta salud mental nosotros los hombres les contamos a ustedes ciertos embustes que estamos seguros que no nos van a creer ni media palabra de lo que decimos y ustedes las mujeres nos mienten al hacernos creer que se creen los embustes que nosotros les metemos a ustedes pero todos ganamos porque nosotros creemos que ustedes nos creen en el embuste y que somos más listos que ustedes y que nos salimos con la nuestra y ustedes ganan porque ustedes saben que ustedes son las listas y que nosotros estamos haciendo exactamente lo que ustedes quieren pero nos convencen de que nosotros lo decidimos claro claro que sí hasta que un día las mujeres de ustedes cojan la cartera salgan por la puerta y saben qué no la van a volver nunca más no la van a ver jamás oye ven acá yo te iba a preguntar a ti porque las mujeres cada vez que quieren recargar que algo se acabó para siempre una relación un trabajo siempre dicen lo miré a los ojos cogí mi cartera di la espalda y salí por la puerta drama el drama es por qué la cartera es tan importante no se trata de nada de eso déjame explicarte cuál es el secreto de la cartera de una mujer dale una cartera de una mujer es como el mundo de Narnia ay por favor tú abres una cartera de una mujer y eso es una farmacia completa tú estás enferma ellas sacan todos los medicamentos que tú necesites necesitas es un mall con precio sacan ropa toallas hay seres humanos viviendo dentro de la cartera yo he oído José se desaparece tu hijo y abre la cartera lo saca por el parque así es entonces cuando se van a ir solamente se tienen que llevar la cartera porque la cartera tiene todo lo que ella necesita en esta vida la próxima y la próxima eso es es Aurora mi mujer ahora velada ahora cállate la boca que voy a actuar ok wow Aurora perdóname mi amor que me siento que me siento que me habla que está cerca el que fue a buscarme se fue a buscarme un vaso de agua para la espaldilla Paco Paco mi mujer mi mujer el ojo lo cogieron Rudy mire que tú haces como tú tienes el teléfono de Aurora ¿dónde tú estás? ¿y con permiso de quién tú te fuiste para allá? no 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 te estoy gritando no de hecho me estoy sentando sí no estaba estaba siendo un poco enfático para anotar un quien te llama como ustedes saben que se robaron pero espérate un momento no me grites tú a mí chica está bien grítame déjame bajar el volumen aló ok diablo eso es mucha información déjame 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 digerir esto bien qué pasó qué te dijo ok número uno la policía llamó a tu mujer y le dijo que apareció el carro que dos borrachos un tal Paco y un tal Pepe habían denunciado como perdidos apareció en el último piso del parque de Doña Fera sí y nosotros buscábamos en Cobadón y me habían dicho la puntilla ok número dos tu mujer te mintió no estaba en casa del hermano mi padre no se fue con la mía para fiestas de la calle de Miami y número tres nos están les plaza informarnos por este medio que estamos abandonados y que no van a regresar a Puerto Rico pero 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 para siempre ustedes llevan sus carteras así no no nada curiosidad chao sí para siempre ay Dios mío bueno pues me parece que ahora les toca a ella a ella les toca a qué cantar esa canción que dice bebé yo te boté ah que divanda y te senté mire mi hermano ¡Huellané! bueno como eso que tiene un hijo que se te ha perdido que tengo un hijo perdido ¿cómo es eso? pues queremos anunciarlo aquí sí 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 eso es una película que que ya va a comenzar este jueves en los cines de Puerto Rico ok y en la cual pues yo soy uno de los actores de la película ¡ah! ¡ja ja ja! ok el hijo perdido pero es otro que se hace pasar por él ¿verdad? porque hay una herencia de algo ahí ya vas a contar si la vas a contar no no es un adelanto para que la gente tú la viste vi los anuncios tuve a Eric otro de los protagonistas los tuve en día a día en entrevista y nos estuvo contando a Eric dando más o menos vuelta de que trataba la historia una comedia muy interesante sí yo soy y se llora ahí se llora ahí también hay una partecita tiene 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 drama también es una comedia ok una comedia pero tiene su su partecita este es sentimental bonita yo soy un yo soy el papá del hijo ese que se pierde y además el papá el papá de la muchacha de la película ah ok sí sí yo soy soy ese el papá soy un señor millonario que pierde un hijo y pasan cosas ok pues esto esto hay que verlo ya arranca ya ya anoche la vimos anoche vimos la premiere la película arranca el jueves el jueves este jueves ya en todos los cines en todos los cines ok así que estaremos muy pendientes pero otra cosa que me llamó la atención es que ahora en las calles San Sebastián estuviste en el Tapia en el Tapia con Ismael Miranda con Ismael Miranda pero lo que a mí me llamó la atención es que vi un video tú cantando reggaetón bueno mira mira lo de mira lo de oye oye soy de aquí soy de aquí con mi coquilla llevo y cocí no me gustó lo que María trajo para mí me llevó el techo me inundó la cocina y desde Yankee no me dio ni gasolina lo que hay que hacer porque eso es lo que está pegado ahora eso es lo que está pegado ahora yo me gustaría cantar contigo tú siempre has dicho que Raymond yo quiero cantar contigo si tú tienes una voz preciosa gracias yo me siento aquí al lado tuyo entonces aquí me pusieron un micrófono está improvisado yo no lo sabía de sorpresa pero el micrófono estaba aquí estaba aquí sí de sorpresa el micrófono estaba ahí pero ok yo quiero hacer algo diferente ajá ok pues tú le gustaría que yo cantara contigo y te voy a dar el honor y el placer sí sí pero este vamos a hacer como como el video de José Feliciano y Osuna ajá ok pero tú eres Chucho a mí me gustó tú eres Chucho y yo soy Osuna bueno este cualquier canción que por favor dame cuál es el tono yo soy Osuna dame perdón vida de mi vida perdón perdón si es que te he faltado perdón cariñito amado ángel adorado perdón dame tu perdón dame tu perdón jamás 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 habrá quien se pare amor amor de tu amor de tu amor el mío sí 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 porque si adorarte ansío perdón es que el amor mío me dé su perdón perdón raymond 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 el blanquito dos ojos claros como como me quedo tiene muy buena voz lo único que tiene que no sé la memoria como que no anda muy bien yo creo que es verdad bueno ya puedo seguir hablando acá Chucho ya saben la película gracias por actuar con nosotros el hijo perdido el hijo perdido comenzando ya el jueves en los caribbean cinema así que para toda la familia de trece para arriba de trece para arriba de trece para arriba si tiene doce a lo mejor le entra empujado además sabe vamos con otra con que nos vamos bueno no sé que tú quieres la que tú quieras en mi viejo San Juan ah ok ok con cual parte en mi viejo San Juan ok en la vamos en la vamos en la vamos en la en mi viejo San Juan cuantos sueños porque en mis años de infancia de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma de la voy subiendo voy subiendo ay dios mio que mucho uno vacila adiós Mau hello chacho mi hijo se te dejaron las calles mira mira levántate que yo tengo que abrir la baja no te vayas a morir aquí que tengo que abrir esta baja ay que buen chiste ay Mau Mau ay Cristo Mau levántate Mau Mau ay chupisteria en 3 2 1 ay dios mio no no puede ser que este se haya muerto aquí déjame llamar a chupi déjame llamar hello chupi dímelo chupi chupi que bueno que me contestaste que bueno que me contestaste hay una super crisis ay dios mio como que una super crisis que paso cuéntamelo que que paso que tengo a mauricio aquí 10 7 no me contesta no me responde como que 10 7 está tirado en el piso está tirado en el piso en posición fetal será querrás decir posición fecal porque parece una chupi está ahí tirado pero como tú sabes que parece una plasta ah porque yo estoy mirándolo ¿dónde tú estás? yo estoy aquí nene pero nene es que tú eres bien zángaro porque tú me sigues hablando por el teléfono y no me cuelgas nena pues porque tengo minutos ilimitados ay que te cuento mira este mira este no me digas que se derritió aquí nosotros buscándolo toda la noche mira se nos perdió por la santa este hombre y estaba aquí derretido tú puedes creer esto mira y nosotros llamándolo por el celular y después nos dice hello él no tiene celular porque como un juez ya lo tuvo que condenar para que tuviera solamente 500 pesos y con eso puede echar ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Vene, cállate la boca! Que pareces a este con la misma cantaleta de siempre. Ayúdame a resolver esto. Mira, 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 mira. Ay, Peti, pero... ¡Se mueve! ¡Se ha muerto! ¡Mauricio, vamos! ¡Avanza, avanza y recógete y cógelo cosa que estás borracho! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡No responde, no responde! ¡Mauricio! ¡Ay, tócale, tócale el chupulto! ¡Tócale la mano para el chupulto! No, 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 no voy a tocar nada. Yo no quiero que mis huellas de gilentes se queden ahí marcadas. ¡Ay! ¡Ay, yo tampoco quiero que mis huellas de gilentes se queden ahí marcadas! ¡Tócalo tú! ¡Tócalo tú! ¡Ay, Dios mío, qué para estar aquí! ¡Voy bajando! 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 ¡Tami, la canción no es así! ¡La canción es voy subiendo! ¡Voy subiendo! ¡Y después es voy bajando! ¡Ay, papi, que yo en la fiesta lo que hice fue bajar, 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 bajar! ¡Y bajar, muchachos! ¡Yo lo he pasado tan brutal en esa fiesta! Por cierto, apareció Mauricio. Porque en una yo me distraje, miré para el lado y no vi los cuernos en ninguna parte. ¡Míralo ahí! ¡Ya, diablo! ¡Se derritió, pues! ¡Mira, Mauricio! ¡Ve allá, ve allá! ¡Mira a ver qué pasa! ¡Mira, Mauricio, levántate! ¡Ya estamos aquí, Mauricio! ¡Mauricio, levántate! ¡Ay, este que no responde! ¡No responde, Sammy! ¡Yo creo que tampoco estoy respirando! ¡Ay, por favor, chupiro! ¡Se ha exagerado! ¡Tú vela cómo responde! Mira, espérate esto, esto no falla. Mauricio, por ahí viene tu ex. ¡Anda por el secreto, no responde! Mira, esto se... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! Mauricio, por las escaleras está bajando el juez que te dijo que tú tenías que vivir con 500... ¡Anda para el secreto! ¡No reacciona! ¡No, no, no, no! ¡Este, este, este! ¡Mauricio estará muerto! ¡Sammy! ¿Qué? ¡Cógenle el pulso! ¡Ok! ¡Cógenle, cogenle el pulso, Sammy! ¡Ok! ¡Sammy! ¿Ah? ¡Por más interesante que se vea esto! ¡Así no se coge el pulso! ¿Pero yo cojo el pulso como me da la gana? Mira, yo... Yo no soy veterinario, pero para mí que él no tiene pulso, ¿sabes? ¡Sammy, Sammy, un momento! ¿Cómo que veterinarios? ¿Querrás decir doctor? No, no, no. Veterinarios son los que atienden animales, ¿verdad que sí? Pues aquí hay un toro caído. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Corillo, Corillo, yo estoy llamando a la policía ya. ¿De verdad? ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasa aquí? ¡No sean ridículos, maduren ya! ¡Dios mío! ¡Ah! Bueno, eh... Estoy aquí porque estoy buscando a Carlos. ¿Alguien ha visto a Carlos que está desaparecido? ¡Ah! 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 Carlos desaparecido! ¡Ah! 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 ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo que Mauricio muerto? Pues míralo ahí. No tiene pulso, no respira. Mauricio, levántate. ¡No, Dios mío! ¡Ay, gozina, me vino a visitar! ¡Me voy a comer! ¡Me voy a ir a vivir, voy a morir! ¡Ey, ey, ey! ¡No te le rites, no te le rites, Mauricio! ¡Exacto, exactamente! ¡Desmayate allá! No se ríe, este es lo que está borracho. Mira, mira, dame un rey que estoy cancelando las siete patrullas que vienen de camino para hacerle un café a este y que se despierta de la jumenta esa que tiene. Mauricio, Mauricio, ¿qué te está pasando? Te fuiste para la salsa y nos subimos de ti. Te perdiste de nuestra cadena y estás meras y borracho. ¡Despierta! Voy a darle un café a este hombre, sí. Espérate. Dios mío, no. Dale dos bofetas a este lo que tienes que hacer para que despiertes. ¡Cuidado! ¡Ay, no es mío! Ahí, ahí está. Muy bien. De hecho, estoy aquí porque precisamente Mauricio fue el último que vio a Carlos Pendejiménez. Recuerdo que estábamos agarrados de manos todos y en medio del revolú la cadena se rompió. Está bien, pero... Pues llámalo al celular. Yo le quité el celular. ¡Ay, Dios mío! Bueno, le quité el celular porque ustedes saben cómo es Carlos Pendejiménez que si no, este es pistado, se le pierde y pues yo se lo guardé. Nada, que estoy aquí porque me interesaba saber si Mauricio... ¡Salte! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe dónde está Carlos? Porque precisamente él era el que estaba agarrado de Carlos Pendejiménez. ¿Dónde está Carlos? Entonces, si Carlos no ha aparecido a esta altura definitivamente que se escapó con una eva durante todo el fin de semana. Eso lo haría yo. ¡Carlos, jamás! Eso pensé. Te lo hago, Carlos. ¿Tú te quieres morir? ¡Carlos! ¡Míralo ahí! ¡Carlos! 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 ¿Qué te pasa? ¡Carlos! 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 ¡ eleven! Cuando siento ese perreo cuando me llamo, mi nieto dice regenbo tiene la mili paliseto ¡Mi combo celibón! ¡Ladon! ¡Ladon! ¡Echalo! ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Acho malo! ¡Estoy bien loco! Mira, mira, Peti prepárale un café a este también o no sé, no sé, siéntate, siéntate mira lo que tú me cita fazer ahí ¡Dame, dame, dame el café, dame la mamá Puya 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 ¡Café puya, 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 puya! Siéntate, siéntate y tómate esto ahora. Yo estoy... ¡Ay! ¡Me cambié la lengua! ¡Es mentira! Le falta azúcar porque me gusta. Melón, 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 los mahones apretados. Melón, 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 tomás. Mira, ya, por favor, siéntate. ¡Ay, no, 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 no! Oye, ¿estás bien, loco? Que mucho gozamos, ¿verdad? Gozamos tanto, está brutal, pero entre todas las crisis que existen. Por favor, miren a Mauricio. Yo le veo la misma cara objecida de siempre. Miren bien. Miren bien, estamos mirándolo bien. Mirándonos, ¿qué pasó? Tienen los cuernos más grandes. Chupi, míralos más con atención, con más atención. Echa la vienda, ¿eh? Más atención, pues. Estás mirando con atención y no se ve con atención. Chupi, el aro. No, papi, yo no lo voy a estar viendo, el aro de Mauricio. Solo se hace entre panas, hombre, no. A mí no me gusta eso. Chicos, se refiere a la mano de Mauricio. El aro que tiene puesto de matrimonio. ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué Mauricio tiene un aro de matrimonio? Ah, porque Mauricio se casó, estuvo bien buena la boda. ¿Qué? ¿De qué tú hablas? ¿De qué? ¿Cómo? Mira, dale más café a Carlos, por favor. Sí, dale, dale, dale. Más café a ti. Dale café, dale café, que eso me pone rapidito. Pero espera tu momento. Rapidito, rapidito, yo me tomo el rapidito. Yo me tomo el café rapidito. A Linda no le gusta rapidito. Ok, ok, no más café para Carlos. Siéntate, siéntate. Carlos, ¿por qué mejor no nos cuenta qué pasó con Mauricio? Entonces, Mauricio se casó anoche. Bueno, este... No. ¿Cómo que no? Eh, bueno... Eh, eh... ¿Cómo que no? Sí. Víjate, lo estoy confundiendo, ¿verdad? Carlos, deja el chiste. Oye, estuvo brutal. Ángel, esto me encanta. ¡Ah, esto me encanta! ¡Ay, qué bonito! ¡Estoy todo! ¡Me encanta! Mira, ya podrían dejarla... ¡Estoy loco con ese baile! ¡Me encanta! Podrían dejarla ridícula el baile chavo ese, que a todo el mundo le gusta. Que no saben por qué le gustan, porque el brinquido ese es tremenda porquería. ¡Chach! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él dijo... ¡Ah, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién soy yo? ¿Qué país es este? Mau, Mauricio. ¿Qué está pasando aquí? Todo bien. Estás en la baja, Mau. ¡Hola, Jenny! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Luis! ¡Qué borrachera! ¡Hola, Carlos! ¡Hola! ¡Ay, me morí! ¡Estoy viendo el demonio! ¡Estoy enviado aquí! ¡No, no! ¡Ella es linda! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Oye, pero no sigas diciendo tanto, Carlos, que me vas a gastar el nombre! ¿Qué le pasa a este? ¡Saludito, bochayote! Mauricio, 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 acuérdate, acuérdate de las cosas que estabas haciendo y acuérdate de las cosas que hiciste anoche, porque de una borrachera, ¿qué hiciste anoche? Estábamos bebiendo pitorro de una bota, una bota hecha de cuero de toro español. Ok, ya estás recordando porque él está hablando de los parientes, sí. Espera un momento. Espérate, ¿qué tú dijiste? ¿El pitojo de quién? Que llevó Lari. ¡Ah! Si fue el pitojo que llevó Lari, papá. Yo le metí a ese pitojo y la clase de hienda que yo cogí. Chacho, yo estaba viendo a Mundi, papá. ¡A Mundi! Y me tuve que beber como 15 botellas de agua para bajar la nota. Ven acá, y hablando de eso, ¿alguien ha visto a Lari? Ay, yo vi Lari estaba con una doñita ni que vendiendo artesanías. Y ya tú sabes cómo él se pone, que si es la vida, que si es... ¡Ay, me voy a ver esto! Pero ese chupipitorro que trae Lari es muy fuerte. Así que, Mauricio, yo creo que tú no has visto nada de aquí para abajo hace mucho tiempo de ti. Por favor, estira tu mano y mira tus dedos. Con cuidado. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esta no es mi mano! ¡No! ¡Mauricio, cálmate, cálmate! Mauricio, Mauricio, el parecer en tu borrachera de anoche, en tu borrachera, te casaste. ¿Cómo va a ser? No, no puede ser, ¿cómo que yo me voy a casar? ¡No! ¡No, yo no me pude haber casado! Te casaste, Lari. Lari fue el padrino y yo saqué la liga con los dientes. ¡Con los dientes! La saqué ahí. Sí, sí, sí. ¡Diablo! Disculpa los inconvenientes que esto pueda causar, pero es que mencionaron la palabra boda y a mí me da un poco de sentimiento y de emoción porque es que yo sueño con casarme y... ¡Llega el vil, llega el matrimonio! ¡No, no, no! Mira, mira, en serio, de verdad que nada bonito que tiene eso de las bodas. Lo que la gente hace es cachetearte en la fiesta y después criticarte toda la boda. Yo hice la mía porque ese era el sueño de Carlos Pendejiménez. ¡Ay, quise vestirse de blanco y caminar por la iglesia y recibir los arroces al salir y montarse en una carroza con dos caballos blancos! Mira, si fuera por mí yo no hubiese hecho nada. Sí, y yo lleve las flores. ¿Es cierto? Ok, ya estoy recordando. Estoy recordando. Estábamos caminando por la fiesta. Sí, íbamos en fila, todos agarrados. ¿Estamos agarrados? Sí, íbamos agarrados. Estaba el imbécil este, estaba Sammy, estaba tú, estaba Carlos, estaba Fiona. ¿Qué? Digo, quiero decir, linda, 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 linda. Y, y... De momento se rompió la cadena. Sí, fue mala mía, fue mala mía, fue culpa mía. Es que de repente recibí un chino tan violento que yo creo que me parforó el calzoncillo, hermano. Estoy seguro que fue un cabezudo, mentiramente. Ay, sí, sí, yo me acuerdo cuando se separó la cadena porque en ese momento, ay, yo me fui con una comparsa. Ay, el pandero estaba buenísimo. Andaba sin camisa por ahí y yo estaba como que... Ay, Dios mío, esos abdominales parecen adoquines. Bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo que a mí me derramaron el trago encima y justo cuando le estaba dando ahí en la cara el tipo... Pues ahí mismo se rompió, se perdieron. De hecho, mi caso fue el único caso de violencia que reportaron allí. Bueno, yo estaba con el grupo, entonces a mí me dieron un empujón. Entonces, con el empujón, de momento, pues me quedé perdido. Gritaba... ¡Adela! ¡Adela! ¿Aguien me escucha? ¿Aquí está conmigo? ¿Aquí está conmigo? ¿Aquí? 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 Esta verdadera, Mauricio, buena que quedó. Ah, me daría así. Ya no sé qué borraste cinta. ¿Sabes qué? A mí me pasó solamente una vez en la vida y al otro día amanecí con cuatro jevas y un tipo. El tipo todavía me escribe, hermano. Un ruta de favor. Espérate, ahora me acuerdo. ¿Qué pasó? Ahora me acuerdo. ¿Qué pasó? Nos separamos y entonces caminando por las fiestas me encontré a Luisito Vigoró. Estaba sobrio. ¡Wow! Seguí caminando y me encontré a Georgie Navarro y seguí caminando. Georgie tenía un ojo hinchado. ¿Tú sabes que todas las galletas que se pierden se aterrizan ahí? Y entonces... Posiblemente a Linda Flora que se dio la pela fuerte. Ah, ¿verdad? Sí, de su acuerdo. Probablemente. Y entonces seguí caminando y eso fue lo peor. Vi a mi ex. ¿Verdad que estaba allí? ¿Verdad que estaba allí? Estaba allí. Yo sentí un chino conocido. Yo dije, esto yo como que lo conozco, hermano. Ay, Dios mío. Tú sabes, pero no le vi la cara porque en ese momento había tanta gente, hermano. Qué gracioso tú eres. Yo te odio tanto, hermano, que lo único que te deseo es que pierdas el conocimiento y amanezcas al lado de Anuel y lo veas a él tatuándose, a ti y a él, dándose el engüetazo. Ay, Dios mío. Mírame, mamá. Ajá, ¿qué pasó? Viste a tu ex, Chalala. Cuéntame. Ahí fue que me encontré a Larry y como estaba tan molesto de haber visto a mi ex, cogí la bota hecha de cuero de toro español que tenía Larry y me había visto el pito rocucú. Ahí llegamos. Ahí llegamos a lo del chupitorro. Entonces, te tomaste el chupitorro, te fuiste a cazar y te cazaste, te emborrachaste, Carlos, ¿estuvo ahí? Sí. ¿Pero con quién te cazaste? Sí, sí. Se cazó y ella estaba tiempo de balses y tiempo hacia atrás. ¡Dalo, por favor! ¡Dalo, ya! ¡Dalo, ya! Y otro para atrás. ¡Dalo, ya! 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 ¡Basta, pare! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Ay, discúlpenlo, inconveniente que esto pueda causar. ¿Qué te pasa? Discúlpenlo, es que yo no puedo evitar escuchar la palabra boda y llorar. La emoción me inunda. O sea, es que yo me imagino yo ahí en esa iglesia y después con el jamo de flores tirándolo para atrás y lo coge la misma tiento a la boda y nunca se casa. Pero que se fastidie y ella está contenta porque agajo las flores. Ay, ustedes saben cuál es mi sueño, ¿verdad? Llegar bien al matrimonio. Llegar bien al matrimonio. ¡No! Mira, Mendy, ya basta de los cuentos de Haga. Eso nadie te lo va a creer, por favor. Carlos, por favor, nos vas a decir ya al fin y al cabo con quién se casó Mauricio. ¿Sabes con quién se casó? Sí. ¿Con quién? Bueno, se casó con su ex. Pero si antes de casarse se estaban ya grajeando en la carita del día. ¡No! ¿Cómo va a ser? No, no puede ser. Yo no puedo haber hecho eso. No, yo no pude haber hecho eso. Yo no me pude haber casado. Mauricio, yo tengo que decirle que mira, yo reciclo todo el tiempo. Ahora, ahora es mejor porque ahora que te volviste a casar con ella, yo te puedo volver a pegar cuernos con tu ex. ¡No! ¡No! ¡Otra vez con mi ex casado! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¡Adiós! ¿Está Mauricio? ¡Adiós! Mauricio, ¿cómo estamos? ¡Bisito! ¡Capazo de nadie! ¡Saludos! ¡Se viene directo de la fiesta! Oye, perdona que te interrumpa, pero es que es la fiesta, hermano. Ajá. Tú me tuviste toda la noche que te casara ahí con una jeva que tú andabas, que te casara con una jeva que tú andabas, que yo hiciera de juez. Hice de juez y te casé. ¿Tú fuiste a quien me casó? ¡Claro! ¡Tú me obligaste! ¡De verdad! Bueno, y yo nunca había visto una novia tan contenta. Ella se besó con todo el mundo. Dios que todo el mundo le diera chino. Bueno, aquello fue de la cabose. Pero perdona que te moleste porque fue que te pesté mi aro para la boda y entonces necesito que me lo devuelvas. Chacho, con mi amor estómago. ¡Qué bueno! Esto quiere decir que realmente no te casaste. ¡Nunca me casé! ¡Besú! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! Voy a morir, voy a morir. Bueno, pues, qué chévere, qué chévere que ya se resolvió el asunto de la boda de Mauricio. Bueno, pues, ya se resolvió todo. ¿Nos podemos ir? No, no nos podemos ir porque aún falta por resolver unos asuntos. ¡Siéntate! ¡Betty! ¡Yes, sir! Dame oscuridad. Oscuridad. Carlos Pinde Jiménez. ¿Cómo te puedes saber dónde estuviste estos dos días? Tengo derecho a hacer una llamada. no tienen derecho a hacer ninguna llamada. Además, yo tengo tu celular. O sea, ridículo. ¿Me vas a decir con quién andabas? Conmigo no era. Oíste, no me vengas a discriminar. Tú te lastes que yo no te pregunto a ti. Está bien, Dana. Me voy para casa. Digo, linda. ¡Oye! Este va a dormir con el perro esta noche. Este va a dormir sonado. ¡Habla! Estaba subiendo y estaba bajando. No sabía lo que hacía. De momento estaba en Vallejá. ¡Oh, Dios! No me encontraba a mí mismo. Caminaba de lado a lado. No sabía quién yo era y a veces no sabía cómo... ¡Avanza! Creo que hace mucho calor aquí, si puedes, por favor. Si puedes subir la temperatura del aire te lo voy a agradecer porque... ¿Qué demonios es esto, Carlos? ¿Qué demonios es esto, que es esto? Mira, comprar artesanía. Ajá. Comprar artesanía en Vallejá. Esto es una máscara para Halloween de mosca. No, 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 hombre, no. Esto fue... Es una maca para hamster que yo le pedí a Carlos que comprara. Sí, sí. No te preocupes, comadre, por favor, porque esto... Esto es mío. Y yo me decía a mí mismo... ¿Dónde lo habré? ¡Oh, Dios mío! O sea, que tú usas en Brasil, ¿eh? Sí, sí. Claro que sí. Sí, siempre... Claro que sí. Siempre lo usa. Sí. Brasil siempre lo usa. En momentos chupiquinquis. Sí, sí. Bueno, sí, de ti lo creo. De la verdad. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno que te lo hizo. Ya me estaba haciendo cosas de la casa. Claro. Qué bueno que ya todo está aclarado, así que vámonos. Sí, vámonos. Qué bueno que no se dio cuenta del panty. ¿Qué? Mira, Carlos Méndez Jiménez. ¡Arránca, mamá! Vamos a jugar el antesal a su concierto. Visita nuestra gran amiga cantautora Cani García. Cani García. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Tanto tiempo. Bueno, no, nos vemos aquí por lo menos cada cuatro o cinco meses. Sí. O nos encontramos en un restaurante comiendo. También. O nos encontramos... Hasta la que ya va no me quisiste saludar. Yo te saludé. Lo que pasa es, tú sabes que yo soy bien tímido y tú también. Sí. Tú eres tímido, ¿verdad? Cuando estás así con la familia. Sí, sí. Cuando sales a la calle un día normal y común, ¿no te da timidez? No, siempre soy tímida. Siempre. Yo creo que no el personaje, porque no es un personaje, pero en mi caso. Pero Cani García no es tan tímida. Pero en Carnita, que es la de verdad, ha sido muy, muy, muy agraciada de tener a Cani, porque es lo que me ha ayudado a no ser tan tímida. Ah, ok. Pero sí, de entrada siempre era tímida. Y cuando uno escucha canciones en el carro, no se pone a cantar las canciones que hay en el carro. Cuando tú escuchas las mismas tuyas, tú estás sola en el carro. Tú cantas las canciones. También las cantó, a todo pulmón. Y no te ha visto alguien de carro a carro y se ha quedado así como que mirando. Sí. Ahí eres tú. Sí, sí. En especial a veces me ha pasado que me estoy limpiando el ojo o cosas que tú dices, uy, que me está bombiendo. ¿Qué haces? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, pero eso no tiene nada. Eso no es nada. Somos humanos. No es nada malo. Somos humanos. Exactamente. ¿Qué no te gusta hacer? Que tú dirías, no, esto yo no lo hago. Esto no es lo mío. Que no me gusta hacer. Concho, que me gustan muchas cosas que no me... Ok, limpiar. Es que soy mala. Me gusta ser organizada, pero eso de escoba, soy mala, mala, mala. Dejo chivos en todos lados. Nunca has limpiado screenings. Sí, he limpiado todo eso, pero siempre lo hacía mal. Siempre lo hacía mal. Y mami, yo creo que tenía expectativas. Siempre era de los que nos ponía la autoestima muy alta. Ok. Mami, eso está perfecto y no... A la raya de grande, ya los que están a mi alrededor me lo hacen saber que no. Ese es mi truco en casa, yo me pongo a fregar mal. Y se deja eso que tú no sabes hacer eso. Entonces, pues, desde ese entonces ya yo no... Es una estrategia inteligente. Es una estrategia que utilizo para no fregar en casa porque siempre le dejo todo sucio, los tenedores con comida pegados. Claro, claro. El huevo por afuera. Sí, para no tener que volver a hacerlo. Claro. Eso es lo que yo hago. ¿Vas para el Choli? Voy para el Choli por Quinta Bay. ¿Quinta Bay? Sí, me tiene feliz porque cada álbum hemos podido oír. En esta ocasión pues estamos hasta arriba y estoy bien contenta que bueno, que ya lo que nos queda de taquillas es casi nada. Y ya es el sábado próximo. ¿Ya el sábado próximo? Estoy feliz, agradecidísima. Estaba leyendo que abrieron nuevas secciones. Sí, ya abrimos todo. Las últimas secciones a precios extremadamente populares, así que están a 15 dólares y plus tax, pero está buenísimo. O sea, que pasará una noche... Pasará una pre-Valentine Buenísima. Lo que nos queda, como dije, es lo de arriba y unas poquitas ahí abajo. Eso me tiene bien contenta. Oye, qué bueno. Eres privilegiada. Soy súper privilegiada. Estamos en momentos complejos y poder sentir que el pueblo te apoya, te quiere y están ahí para ti. Tengo un show brutal, 16 músicos en el escenario, artistas invitados de primera que se enterarán esa noche. Sorpresa, me imagino. Sorpresa, como siempre. Y todavía los boletos ¿en dónde los consigues? Ticket Pop. Ticket Pop están a la venta. Están a la venta. Ahí está la información. ¿Te gusta hacer ejercicio? Me encanta. Hoy corrí un par de millitas por la tarde. ¿Cuántos tú corres? Bueno, he hecho medio maratones. Ajá. Entonces, que son unas 13 millas y normal 6, 8. Ok, vamos a ir por acá un momentito. Yo sé que tienes tacos. Yo no sé si te los quieres quitar. No, no, vamos. Ok, yo sigo con esto también. Yo voy para acá. Pues yo una vez me metí a payaso e hice el maratón de Nueva York. Eso, qué bien. Sí, pero lo hice caminando. Fue un error. Porque entonces me tardé 8 horas, 16 minutos. Oh, Dios. Entonces, llegué con, bueno, casi congelado. Vamos a poner diferentes paisajes. Mira qué lindo donde estamos caminando. Ah, María. Está hermoso. Esto está precioso. ¿Y cómo puedo subir un poco la velocidad? Mosquitos. Aquí lo malo es que hay mosquitos. Por atrás. Cuidado que no te ajores. No me ajoro, pero un poquito. Sí, porque ajoré en tacos y ante un concierto un tobillo roto no era. No, no era. ¿Quién le va a echar la culpa? ¿Tú tienes seguro? ¿Tú tienes seguro? Seguro que se nos venció. Ay, Dios mío. Justamente. Ay, si estoy tocando y se metió. Sí. No, no, pero recuerda que tú puedes parar por el lado. Ok. Sí, déjalo. Sí. No, no vamos a correr. Vamos a caminar. Estamos en el bosque. Vamos al bosque de nuevo. Exacto. Yo me empecé a poner nerviosa. Aquí lo que molesta un poco. Ay, yo creo que hay que correr. Mira. No, mira para atrás. No, mira para atrás. No, mira para atrás. Ahora son dos. Ahí viene la malla, el pa y los nenes. Ay, Dios mío. Ay, ay. Cámbiame eso que estoy fatigado. Ponme algo bonito. Ay, Karen. Mira esto. Qué cosa. Además de correr, practica otro deporte. Ay, sí. Gracias a Dios. ¿Pero qué vas a hacer conmigo después mejor? No te digo más nada y después que me han montado aquí. Es verdad. Es verdad. Vamos a hacer así. Está chévere. Es que esta muchacha a orar con muchachas jóvenes. Ay, no, otra vez, no. Mira para atrás. Mira para atrás. Sácame de aquí. Sácame de aquí. No pasa. ¿Cuál es tu cantante favorito, Karen? Estamos en la playa, Pedro Capó. ¡Ah! Vamos para la playa. Ay, man. Abre la cerveza. Karen, vamos a parar porque... Ay. Yo quiero desearte éxito. Todo te salga bien. Dios mío, estamos bien fuera de condición. No, lo que pasa es que esta mañana... ¿Cómo te falta para el próximo? Espera, que me estoy mojando. Ay, sé la... En mayo caminamos otra vez. Sería bueno que si estuvieras aquí, caminaras con nosotros. Cuenta con eso. Claro que va a ser así. Cuenta con eso. Si corrió un taco. Ya lo saben. Va a estar en el coliseo. ¿Qué es el padrero? Karen García. Moreno en Ticket Pop. Los pocos que quedan. Así que arranca y busca el tuyo. Qué bueno que vamos a una pausa. Estamos bien. Es patillado, pero bien. Karen me dejó explotado. Bueno, no. Ahora tengo que portarme bien porque tengo a una mujer que ganó el Festival Oti. Esta mujer preciosa de toda la vida. Gran amiga. ¡Nidia Caro! ¿Te acuerdas de eso? Sigue pasando los años. Se ve igual. ¿Te acuerdas de eso? Estoy vacía. No siento nada. No tengo ganas de cantar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. ¿Es verdad que es así? Casi. Hoy canto solamente por cantar. ¿Es así? Sin un motivo de preocupación. Que los problemas son de cada cual. ¿Se la saben esa? Y cada cual ya tiene su canción. Esa canción es preciosa, oye. Bueno, como tú. ¿Te queda muy bien? ¿Ahorita la hacen reggaetón? La podemos hacer en reggaetón. Sería un éxito, ¿verdad? Qué bien. Hip-hop. Bueno, cuéntame. ¿Qué está pasando con tu vida? Porque yo te veo. Te debo ver. Es como si te hubieras visto la semana pasada. Siempre te ves muy bien. Luzes bien. Te veo contenta. Estoy contenta. Estoy bien. Estoy preparando el concierto este del Día de los Enamorados en Caguas, en Bellas Artes de Caguas. El 14 de febrero. Nada más y nada menos. Y me encanta ese día para cantar. Ese día es espectacular, ¿no? Sí. Porque ese día como que el que está peleado mete mano para que ese día bregue, el 14. El que está enamorado acumula más puntos. Eso es así. ¿Verdad? Y el que está dejado por amor se enamora de otra ahí. Y ya. Bueno, está dejado. O sea, el que está divorciado se enamora de otra. Y es una... Y si no está divorciado. Cuéntale. Cuéntale. ¿Quién fue la mujer primera? Y ya. Y entonces tú se la tiras ahí que eso te llega al corazón. Y ahí entonces sí. Que ese 14 va a ser un día espectacular. Bueno, una noche espectacular. Músicos. Cuéntame, ¿tenes sorpresas? Tenemos músicos, tenemos sorpresas. Bueno, obviamente tenemos músicos. Claro está. Voy a embellazarte la sala grande, ¿no? Tú cantas sin músicos. Yo canto a veces con pistas dependiendo cuánto paguen. Si es barato, me voy con pistas, no hay músicos. Y lo que tú vas a escuchar es... Tú cansas sin músicos. Cuando hay un poquito más de presupuesto, entonces pongo tres músicos. Yo no sé qué hacer con eso. Y si hay más dinero, la banda completa. Así que me gusta a mí con coristas y todo esto. Ok, déjame decirte lo que voy a hacer yo. ¿Así qué vas a hacer? Estoy hablando mucho hoy. Mira, tengo mi grupo musical con la dirección de Martín Nieves. Ah, sí. Entonces, Humberto Ramírez, que tú sabes que toca esa trompeta mágica. Yo hice con él una grabación y me encantó invitarlo porque la verdad que cantar con él es una maravilla. Es increíble. Y Martín, ese individuo es una chulería en su piano, como se vive el piano. Es verdad. Es un músico extraordinario. Tiene un buen sentido del humor. Se pasa haciendo el chiste también. ¿Hay boletos todavía disponibles? Sí, hay boletos. Hay boletos y me encantaría que la gente fuera porque de verdad que va a ser amoroso. Es decir, es una historia de amor. Es una historia de amor. De cómo empieza el amor, cómo sigue el amor, cómo se desarrolla el amor. A veces cómo termina el amor, si es que termina, o de esas cosas maravillosas que puede seguir, ¿verdad? Yo te deseo... También tengo... Te quería decir que también tengo de invitado a José Noguera. José Noguera. A ver, está contigo. También vamos a cantar. Gran amigo, tiene que estar viéndonos ahora. ¿Quedan boletos? ¿Quedan boletos? ¿Y dónde los conseguimos? En Ticket Pop. En Ticket Pop. Ok, así que ya lo saben, el mismo 14 de febrero a vivir una noche muy bonita, muy romántica, con Nidia Caro. Te queremos un montón. Gracias por visitarnos. Hoy día te voy a invitar a ti para que seas mi artista invitado. Sí, ¿no? Y si quieres podemos cantar juntos. Eso. Yo te juro que no hablo mucho, canta y me bajo y ya. ¿Está bien? Lo podemos hacer así un día de hoy. Sí, pero no puedes cantar mis canciones. ¿No? No. Digo, sí, claro, puede. Cantamos la bomba, cantamos otra, la que tú quieras. Mucho, mucho éxito. Gracias. Mañana nos vemos en día a día, así que pendiente a día a día. Y aquí, aquí por Telemundo, el aplauso para nuestra amiga Nidia Caro. Gracias. Ok, con sus rayos X. Bueno, esta noche tenemos un programa, les soy bien honesto, es bastante gráfico, van a ver cosas fuertes y van a escuchar cosas bien fuertes. Estamos hablando de que hoy nuestro programa es sobre mujeres atacadas sexualmente en Puerto Rico y cómo ellas van a recibir ayuda y muchas veces no está. vamos a hablar de los años que a veces está tomando. De hecho, tenemos un caso de una joven hoy que ha llegado aquí que lleva dos años esperando que le digan el resultado de su rape kit, como se le conoce, safe kit, donde básicamente se supone que le digan a ella, sí, fulano de tal fue tu agresor sexual para que lo metan preso por 50 años y el tipo está por ahí haciendo chistes y diciendo yo me la tiré y cosas así. Y así de fuerte lo digo porque así de fuerte es la situación que está pasando y desgraciadamente para eso no hay chavos. Para hacer las investigaciones de los safe kits, para eso no hay espacio y esta noche nosotros, de hecho, hemos habilitado para las personas que hayan sido víctimas de agresión sexual, tenemos dos doctores que van a estar doctoras, un doctor y una doctora ahora mismo, están allí esperando sus llamadas. Así que si usted fue víctima o conoce a alguien que fue víctima, una de las cosas que mucha gente no sabe, Raymond, es que si tú vas a un hospital tienen que hacerte el safe kit. No pueden decirte vete a centro medio como hemos visto y tenemos a los hospitales también en la mira porque hay hospitales que están fallando en este asunto y como persona que conozco gente muy cercana a mí, familiares muy cercanos a mí que han pasado por una agresión sexual, me parece una vergüenza que algunos hospitales en Puerto Rico no sepan cómo tratar a mujeres víctimas de agresión sexual y esta noche pueden llamar, dicho sea de paso, ahora mismo están contestando llamadas telefónicas al 787-641-2224, 641-2224 y dos líneas telefónicas completas hasta las 11 y 30 de la noche si usted fue víctima que usted pueda hacer para probar que usted pueda hacer para ayudar a otras personas que hayan sido víctimas, 641-2224, también esta noche vamos a hablar de un tema igualmente fuerte pero obviamente no a ese nivel, el cierre del gobierno federal está afectando ya a Puerto Rico, muchísimos empleados federales que en Estados Unidos le están ayudando con transportación, con comida, en Puerto Rico no es el caso, van a estar con nosotros empleados federales específicos, hay unos bien un poquito complicados, son los controladores aéreos, yo creo que tienen un trabajo un poquito importante, yo creo que sí, los controladores del espacio aéreo de Puerto Rico y van a estar con nosotros porque hay algo bien particular que en Puerto Rico no sabemos que somos una jurisdicción muy única en todo Estados Unidos en el tráfico aéreo porque es tan importante todo el cierre federal aquí en Puerto Rico vamos a hablar de eso también. Muchas gracias Jane, eso es tan pronto finalicemos aquí con Rimo y sus amigos, en un ratito viene por ahí el musical de Cani García pero pasamos con Mónica, adelante.